de semana este próximo lunes, estimamos temprano una temperatura de 18 grados centígrados, medio nublado, neblina en las primeras horas, pero posterior a esto esperamos una tarde pues cálida con ambiente abrumoso, cielo soleado y 30 grados centígrados. Descartamos por completo las precipitaciones para por la noche despedir con 23 centígrados, también este cielo despejado y sin lluvias. Las condiciones son similares para los próximos cinco días donde predomina este cielo soleado, parcialmente soleado, sin probabilidad de precipitación relevante, esperamos una temperatura mínima de 19 para este próximo martes, máxima que alcanza los 31, miércoles y jueves temperaturas mínimas también de 19 centígrados, recuerde estas condiciones se registran temprano y las temperaturas máximas por la tarde de 26 grados centígrados. Viernes y sábado también las condiciones similares, 18 a 19 grados centígrados el valor mínimo y la temperatura máxima para este viernes alcanzando los 28, sábado con 32, sin lluvias relevantes que destacar para estos próximos días y así también prevalece el resto del territorio de Nuevo León para el día de mañana, condiciones temprano de 17 a 18 grados centígrados, para Galeano una mínima de 12 y las temperaturas máximas posicionándose cerca de los 29 hasta los 30 cálidos grados centígrados, a excepción de Galeano donde esperamos una temperatura máxima de 26, en general un cielo parcialmente soleado a soleado, descartando por completo las precipitaciones en lo que esperamos el día de mañana. En la información meteorológica, que gusto haberlo acompañado, que siga teniendo un excelente día.